Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva video reacción en su canal de reacciones preferido, Toretto Reaction. Bueno, a ver, si no es el preferido, es uno de los mejorcitos, por algo están suscritos. Y aprovechando, quiero agradecerles que ya somos mil suscriptores en el canal. Me enorgullece decir esa cifra, porque para ser mi segundo canal que creé, el primero tiene otro contenido completamente distinto, pero este, pues, se ve bastante el respaldo de ustedes. Y el día de hoy les traigo una reacción a el tema de Joder, el DMK2, ¿no? De los Demacrados y el Heck, junto con Das Flow Beats. Y la canción se llama Peliculeo y tiene video oficial. Esta fue una canción sugerida directamente de Joder, o sea, él también ya está suscrito al canal, le gustó mucho la video reacción de la canción pasada, de Soñar que nunca te fuiste. La verdad también fue bastante bien aceptada esa video reacción y, pues, estoy agradecido con todos ustedes. No ando con la misma euforia de siempre, porque aquí las paredes se escuchan y como es una casa bien reducida, puede que le diga al vecino que esto, que el otro, pero bueno, voy a ponerle, voy a ponerle la misma intención de siempre. Y aparte es un perro calor aquí, que no soy de Monterrey, pero aquí me ando asando a 29 grados. Vas a decir, puñetas, ¿tú qué sabes? En Monterrey estamos así. No, sí, pero es que, carnal, aquí sí siento que hasta estoy sudando. Pero bueno, sin nada más que decir, denle like a este video y vamos a ver qué tal con este tema peliculeo. Vamos a ponerle pantalla completa. Ok. Ey, 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 es el joder, el heck. Ay, perro. Cuántas caídas seguimos en alta, envidias, traiciones son tantas, que perdí la cuenta de dónde faltan para contarlas, pero no se llora. Oye, el beat está muy fuerte, está muy duro. Eso es, me imagino que a cargo de Das Flow, ¿no? De Das Flow Beats. Ok, a ver, vamos a dejar que corra, porque así por la forma en la que entró y el estilo en el que comenzó a cantar, siento que va a tirar barra tras barra y debería de ocurrir una entrada impresionante de joder. Hay veces que las canciones desde el inicio ya detecto cómo van a ser, pero igual no me la quiero spoilear. A ver. Pero no se llora, se aprende Y la mirada levanta Si te ha pasado, me entiendes Que cae el 20, malajita A ver, a ver, a ver, a ver A ver, con ese flow Si te ha pasado, me entiendes Que cae el 20, malajita Dime, ¿a dónde? Que mucho ha costado llegar hasta aquí No me voy a arrepentir Hace tiempo que ni los veo Con mis carnales que ya no están aquí Los reales Desde los reales Los reales Toda la, es la Es la colonia donde vivía también El rey que Todavía no me aprendo Toda la historia del código 36 Pero será que Que los tres eran cercanos Y estaban en el mismo O sea, los reales, ¿a qué pertenece? ¿La Carranza? ¿O cómo está la distribución geográfica? A ver, ayúdenme Pero bueno, ya saben que a mí me gusta Secar datos extras de los videos, ¿no? Pero igual Hace tiempo que ni los veo Por mis carnales que ya no están aquí Ajá Es su primo Me, 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 me Tuvimos la oportunidad de charlar Que la verdad le agradezco bastante la confianza Y es el primo de Cruel Este, joder Es el primo de Cruel Si ustedes ya lo sabían Me da mucho gusto Pero yo no lo sabía Perdón, o sea, perdón Así me vi muy ignorante Sí Sí Sí, sí, sí Ok Dímelo De los demagrados que van para arriba Y por los que se fueron Que ya están para arriba Algo así dijo La ropa combina con las Billie Eilish La ropa combina con las Billie Eilish A ver, ¿qué estamos escuchando? He perdido la noción del género ¿Es rap? A mí me suena un beat rap, ¿no? Pero el estilo de joder es como Como que si de momento me quisiera escuchar un trapsito Así como O es rap Es rap Es rap Se pasó de verga Se pasó de verga Escucha lo que dice No pueden darle copy-paste a mi flow leyenda Es como si jugaras Dijo un jueguito Pero no Dijo GTA O GTA Más o menos, ¿no? En el Atari O sea Eso 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 me gusta Con cualquier beat yo se lo parto Esta parte también se relaja, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando reaccionábamos a De que reque y en algunas rolas Así como que de momento hacía Pum, 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 pum Y de momento Eso Eso me agrada Que mucho ha costado llegar hasta aquí No me voy a arrepentir Hace tiempo que ni los veo Por mis carnales que ya no están aquí No lo veía venir La cosa se puso fea Bien, bien, bien Desde entonces me la ando rifando Voy corriendo ustedes caminando Sí, 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 sí Los recuerdos me están alcanzando Dímelo Dímelo, 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 dímelo Ya, ya Ah, va Yo me esperaba segundo coro Ah, no mames Eh, güey Yo me llamo Toretto Mira ese pinche drift Que se acaba de aventar el vato Yo todavía ni coche tengo Pero Primeramente Dios este año Pero mira ese Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Entonces me la ando rifando Voy corriendo ustedes caminando Los recuerdos me están alcanzando La cosa se puso fea El día El día que vaya a Monterrey Me voy a ir a meter a Los Reales Digo, no creo que tenga problemas, ¿verdad? Cualquiera puede caminar por ahí O voy a tener problemas Yo me meto a Los Reales Quiero conocer Y te va a decir Uta, no sabes No, no, ¿por qué no? Sí, ¿no? ¿O está mal? O sea, si quiero ir a Monterrey Y... O sea, no todo tiene por qué ser lo turístico O a lo mejor también Los Reales es turístico Pero pues estaría padre ir, ¿no? ¿Por qué hay... ¿Qué es eso? Ah, San Nicolás de los Garza Dale El detrás de cámara Ah, ya se puso otra vez Hubiera estado padre Que dejaran una parte así como del beat libre Como para que alguien le montara un versito, ¿sabes? Si le hubiera escrito unas líneas De cualquier cosa Algo así Ahí me está señalando el vato Así como de que O pues sí, muchos huevos, pa Para escribir algo en este beat Te escuchamos Muy buena Muy buen tema Muy buen tema Algo muy relajado Muy relajado No lo sentí nada agresivo Está muy fluido Está muy alivianado Muy tranqui, ¿no? Algo bien De los demacrados Pues es que así se tiene que decir De los demacrados Muy bien Ah, no, había suscrito Suscrito Ya, estamos Muy bien Pues ahí está La video reacción al tema De Joder De Heck De Das Flows Beats Peliculeo Video oficial Recomendaciones abiertas Para que por favor Manden aquí Pues en los comentarios Sus canciones preferidas De pues Cosas similares, ¿no? Y ya yo voy a escoger A ver qué onda Han habido algunas Que las terminé escuchando Y dije Ah, como me hubiese gustado reaccionarlas Pero incluso Las que luego hemos reaccionado Así del código 36 Que yo ya las conocía o así Como que siempre está Esta Esta frescura Esta Este sabor Delicioso De volver a hacerlo Y decir No inventes Yo quería decir esto A alguna persona Y pues qué padre Que ahora se lo puedo decir A mil, ¿no? Entonces está padre Así que pues gracias Gracias por estar Al pendiente De estas video reacciones Saludos a todos Y nos estamos viendo En la siguiente Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!